bueno torpedos aquí estoy entrenando ropitas de planeta triatlón abajo os dejamos los enlaces porque hemos sacado estos políticos así tan chulis y unas sudaderitas y unas cositas muy muy guay bueno tema entrenamiento estas últimas semanas no sé qué ha pasado pero la gente me ha estado mandando pantallas y mandando fotos imágenes y cosas de texto que se estaban poniendo en redes sociales hablando sobre el volumen que tenía que hacer un popular o gente popular un poquito más avanzada gente que clasifica para campeonato del mundo que estaba que está pasando con el volumen sé que hace mucho sé que hace poco si prima más la intensidad así como hay que organizarlo o bueno el caso que me estáis preguntando muchas cositas así que he dicho juan p prepárate un vídeo con esta del micro y explícale lo que buenamente sé que no es ni lo mejor ni lo peor pero es mi opinión así que con eso dejamos la cabecera lista soy juan p vásquez estos planeta triatlón cabecera y empezamos bueno las preguntas como decía venían sobre todo relacionadas con el volumen cuánto volumen tiene que hacer un deportista popular para obtener su máximo rendimiento en este caso la conversación venía por deportistas populares que no nos olvidemos que somos somos todos populares deportistas populares que consiguen la clasificación para un campeonato del mundo y digo que son populares porque somos me meto yo también ahí somos gente que hemos hecho podios en carreras en pruebas internacionales de la marca iron man pero un grupo de edad yo por ejemplo hice segundo en el iron man de casca y 70.3 pero hice el 30 y algo el 32 34 no sé qué de la general ya estoy muy muy lejos de considerarme un superhéroe porque bueno hay treinta y tantos tíos hay que han quedado delante mía ganó javier gómez no ya a partir de ahí bueno imaginaros mucho profesional el caso no dejamos de ser populares que por lo que sea por genética o por lo que sea por hora de entrenamiento por capacidades por lo bueno por lo que sea pues conseguimos nuestro máximo rendimiento y conseguimos meternos en clasificaciones por un grupo de edad consiguiendo y a campeonatos del mundo cuántas horas hay que entrenar si quieres meterte en una clasificación para hawaii para el iron man de cona o una clasificación para el mundial de 70.3 pues como siempre la palabra estrella aquí es depende y algunos diréis ya está así aquí el entrenador siempre dice claro todo depende depende y con esto me lavo las manos y hasta luego pues no yo me voy a pringar un poco más y voy a contar sobre todo experiencias como decía al principio experiencias personales yo he tenido varias bueno he tenido distintos modelos los que he ido trabajando conforme he ido aprendiendo también con mi profesión al principio yo el primer iron man que hice fue el iron man de mallorca en el año 2014 hace ya ocho años ahí hice mi primer prueba iron man de larga distancia para ese iron man yo acumulaba muchísimas horas hacían muchísimas horas de bicicleta muchos kilómetros y muchas horas corriendo y nadaba muchísimo más que nunca o sea yo jamás me preparé una carrera con más horas que pasaba que entonces yo la planificación que me hice pues yo estaba obsesionado con que tenía que eso tenía que competir después y aguantar pues diez horas y pico 11 horas que es lo que tardaría en hacer el iron man entonces me obsesioné volumen volumen no estamos en larga distancia aquí resistencia aeróbica nos vamos siempre al umbral primero así que muchísimas horas de todo muchas horas de bici mucha de correr y a nadar como un condenado que pasó pues que me fue bien empleé muchísimo tiempo en obtener unas capacidades un nivel y cuando llegué a la prueba pues no tuve dificultad en acabar esa competición y digo no tuve dificultad porque tenía mucho entrenamiento aeróbico con ese entrenamiento aeróbico que pasa que mi nivel como me encontraba yo pues estaba en un punto y con ese punto competir mi primera iron man hice 10 horas 45 creo algo así un poco menos 10 horas 40 10 horas 45 o 10 horas 25 10 horas 45 vale entonces para ese objetivo que era terminarlo con buenas sensaciones y estar contento y tal me sirvió ese entrenamiento cuántas horas estuve entrenando pues la semana que más horas entrené entrené 24 horas pero hubo muchas semanas y hubieron muchas semanas en las que estuve en 18 20 muchas semanas con muchas horas de entrenamiento después de ese iron man que ese iron man todavía no estaba yo con las lesiones mía de rodillas que me operé tres veces después y todo el lío después de ese iron man al año siguiente hice el iron man de vitoria ese iron man reduje muchísimo las horas de entrenamiento es verdad que seguía basándome en un entrenamiento en el que primaba la resistencia aeróbica pero modifique un poquito algunas cositas empecé a meter más intensidad y lo que hice fue bajar las horas de entrenamiento semanal al final lo que hacía era el cúmulo de horas semanales final que era 12 14 16 horas nunca llegué a 18 o 20 horas vale me quedaba las más altas en 16 17 horas de entrenamiento y eso sí a cambio más intensidad cómo fue el resultado pues sin haber hecho porque ese iron man fue el que estuve 109 días sin correr previamente que ya lo cuento por ahí en algunos vídeos y en historia en la entrevista creo que lo cuento también la entrevista que os la dejo por aquí la entrevista que me hizo diego pues reduce el volumen y aumente la intensidad tiempo del iron man 9 horas 52 bueno pues le gané porque emplee menos horas y tarde menos tiempo en el iron man que a mí fue fabuloso a partir de ahí todo eso eso fue 2015 pues bueno los estudios la literatura sigue avanzando el mundo del entrenamiento sigue avanzando es verdad que las bases están siempre son las mismas el entrenamiento de base el entrenamiento polarizado el entrenamiento invertido en las planificaciones es verdad que lo que es la masa de estudios ya estaba no se han inventado muy pocas cosas nuevas en los últimos años pero sí es verdad que empiezas a leer y pruebas yo conmigo pues probaba decía bueno vamos a meter un poquito más intensidad vamos a probar por aquí os voy a hacer más series corta había probado los sprints y sobre todo estaba el tema del análisis de datos al principio o sea yo empecé con training pics en 2000 15 en 2015 yo ya tenía training pics y yo ya trabajaba con wk o 4 desde hace unos años tal wk o 5 que es la siguiente más avanzado pero en aquella época trabajamos con el wk o 4 yo ya tenía mis zonas de potencia individualizada ya sabía dónde quería ir con cada entrenamiento ya hacía serie de tres minutos porque quería que mi curva en ese punto de los tres minutos mejorase hacía serie de sprint porque quería subir la curva llevarme a la derecha en las zonas de entonces mucho más técnico mucho más especializado empecé a entrenar reduciendo horas y aumentando intensidad no tanto aumentando intensidad en plan quiero ser el que tenga el sprint más fuerte o la potencia anaeróbica más bestia sino sabiendo realmente qué es lo que estaba necesitando en cada una de las semanas en cada entrenamiento ahí es donde está la clave y donde está la diferencia volviendo a lo que decía al principio de los debates que se habían abierto en cuanto a las horas que tenía que llevar para clasificarte para un cona o para estar en el primer nivel en pruebas de larga distancia mi respuesta siempre ha sido la misma muy bien puede entrenar muchísimas horas pero eso no te va a dar la mejora de rendimiento la mejora te la va a dar si esas horas están bien entrenadas ahí donde va a estar la mejora si tú eres capaz de ese volumen de horas tan grande que quieres hacer porque te han dicho que tienes que hacerlas eres capaz de coger una serie de horas y trabajarlas realmente como las tiene que trabajar posiblemente puedas reducir las horas semanales que dedicas al entrenamiento que no podemos olvidar que nosotros somos populares nosotros somos padres de familia tenemos amigos tenemos un trabajo que no podemos fallar tenemos complicaciones diarias o sea tenemos que arreglar papeles tenemos que y al banco tenemos que hacer gestiones de nuestra vida nuestra vida no gira en torno al entrenamiento nuestra vida gira en torno a nuestra familia y a nuestro trabajo y el entrenamiento es un hobby entonces si somos capaces de las horas que vamos a emplear para entrenar aprovecharlas al máximo podremos estar jugando al mismo nivel que gente que está usando muchísimas horas de entrenamiento yo creo que ahí es donde está realmente la clave no en entrenar muchas horas sino en entrenar bien las horas que se pueda entrenar bien otro de los debates que estaba saliendo estos días y que se ha generado ahí también en el grupo del whatsapp que tenemos de los clasificados para para cona era el tema de los descansos yo ya tengo un vídeo en el que hablo de los descansos semanales los descansos de final de ciclo y bueno el debate venía porque bueno casi me llaman loco porque digo que yo a mis deportistas les dejo un día total de descanso a la semana muchos han echado las manos a la cabeza eso como así que eso pierdes la forma que que haces en tu casa un día entero sin entrenar que pues bueno yo creo que se nos va de las manos así no eres capaz de tener un día de relax para tu familia para entretenerte para leer un libro para ir al cine para salir con los amigos yo pienso que a nivel ya no sólo muscular porque a lo mejor muscularmente podrías entrenar todos los días al día de descanso que yo les pongo descanso total es verdad que el 99 por ciento de mis deportistas podría ese día o bien hace un rodaje de 30 minutos o irse a la piscina y meter 2000 metros suaves o sea que como entrenar a nivel físico no hay ningún problema no habría ningún problema en mente una sesión aeróbica total no pasaría absolutamente nada pero si pasa a nivel mental o sea nosotros necesitamos en la semana o necesitamos al final de cada ciclo un descanso mental a nivel a nivel psicológico o sea necesitamos tener un descanso ya no sólo psicológico sino a nivel nervioso a nuestro cuerpo se va estresando con el cúmulo de cosas que tenemos en el día a día con el trabajo con la familia con con los compromisos con todo se va estresando y con el entrenamiento también se va estresando se produce un estrés en el momento que tú te levantas por la mañana miras el training pics y ves que tiene series de mil por la tarde y que tienes que ir a recoger niños y que tienes que ducharte primero no sé dónde porque después vas a una reunión y después está pues todo eso nos genera un estrés entonces para mí es fundamental que mi deportista popular ese día descanse totalmente a nivel físico a nivel mental a nivel nervioso y a nivel de todo puede ser que con corredores profesionales que como digo ninguno de nosotros la mayoría de los que estáis viendo este vídeo no sois profesionales o no somos profesionales yo tampoco soy profesional puede ser que un tío que sí que sea profesional sí que aproveche ese día sí que ese tío hará muchísimas horas ese tío o esa tía hará muchísimas horas porque las tiene porque se dedica a eso porque es profesional su trabajo es eso entonces él podrá dedicar pues como dedican algunos deportistas de larga distancia profesionales dedican 30 horas 35 horas 40 horas semanales de entrenamiento ellos puede que no descansen un día perfecto puede que descansen un día cada dos semanas perfecto pero es que es su trabajo y ellos tienen unos valores y unas capacidades y un cuerpo que no lo tenemos nosotros ellos están preparados para eso y ese día que nosotros descansamos totalmente pues él a nivel nervioso le viene bien entrenado 2000 metros de piscina suave pues sí oye pues perfecto porque no tiene más nada café porque es profesional de ese deporte insisto y nosotros no somos profesionales entonces necesitamos tener relax mental físico nervioso y de todo siguiendo con los entrenamientos siguiendo con las experiencias mías personales en mi clasificación para el campeonato del mundo del 70.3 ha sido el que menos horas entrenado y más intensidad he metido ya sabéis lo que me seguís en redes sociales que ya aprovecho también para que me sigáis en arroba juan pebas que en instagram cuando subo entrenamiento ya sabéis que hago mucha intensidad en carrera pie corro muy muy pocos kilómetros para una competición pero los corro los que corro los kilómetros que hago los hago muy muy rápido me gusta mucho el entrenamiento en cinta y meto mucha intensidad en mi entrenamiento de carrera pie en bicicleta igual no hago una súper tirada y unos volúmenes enormes pero es verdad que me machaco mucho que cuando salgo y tengo que hacer serie pues si me tengo que parar después en la cuneta marea o me paro pero intento jugar con las horas que tengo para aprovecharla y exprimirlas al máximo es por eso que aquí aquí también os voy a soltar un poquito de spam tenéis que intentar tener entrenadores que sepan dar en esa tecla que sepan decir oye esta semana vamos a trabajar con su máximo signo porque tu curva está así y porque necesitamos mejorar este puntito de la curva este otro puntito y nuestra capacidad nuestra estamina o nuestra vale nuestro frc porque nos interese por lo que sea ese tipo de entrenador no sólo usará training picks training picks yo por ejemplo lo uso para ponerle el entrenamiento al deportista el análisis no lo hago con training picks porque no se analizan cosas con técnico y la gráfica que viene esa el ctl eso no es un indicativo de mejora de rendimiento no por tener un valor de ctl de 100 o de 110 o de 130 lo que sea hay una línea azul que sube perfectamente hacia arriba estás siendo mejor entrenado estás teniendo mejor rendimiento no eso significa que estás siendo más constante y que estás manteniendo una linealidad en tu rutina está siendo constante en el entrenamiento no significa que estés mejor a nivel de rendimiento entonces sólo training picks no funciona no si quiere dar el saltito más tendréis que buscar un entrenador que no traje solo con 30 sino que trabaje también con wk o 5 que ya salió el 5 bueno salió hace ya años o con programas de libre acceso como golden cheetah que al final es lo mismo que wk o pues bueno con wk o si se va al detalle si se sabe realmente que quieres entrenar como entrenarlo como es verdad que tienes que aprender un poquito de la plataforma porque no es sencilla pero si sabes lo que está si sabes lo que quieres que haga el deportista ahí tienes las herramientas y tienes el punto de apoyo en el que te puedes basar para coger y saber realmente que tienes que mejorarle al deportista cada semana y bueno no me enrollo más que me voy y me paso de los 15 16 minutos os dejamos como siempre los comentarios abiertos yo espero que os haya resultado interesante el vídeo si ha sido así pues manita de me gusta que os suscribáis todas las cosas que os decimos siempre a mí personalmente que me sigáis en arroba juanpevasque en instagram podéis consultarme cosas es verdad que intento siempre responder ahí en instagram a todo el mundo yo creo que les respondo lo mejor que puedo y poco más que seáis bueno que entrenéis bien que no os fiéis de todo lo que se ve y se pone en redes sociales y un comentario con un monito abajo que me gusta ver los monitos en comentarios sé bueno entrena mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao